En todos los rincones de Colombia suenan notas musicales, por eso el Ministerio de Cultura trabaja por el fortalecimiento de las 878 escuelas de música que existen en el país, a través del Plan Nacional de Música para la Convivencia. La música es algo muy valioso que dejaron nuestros ancestros. Yo expreso un sentimiento que es la música, el amor, por medio de esto. En los últimos cuatro años se han dotado con instrumentos a 518 municipios, escenarios de paz, donde los niños pueden acceder de manera equitativa a herramientas para el futuro. La música no es una opción de vida, es una necesidad. Esto de una u otra manera va a contribuir a la solución de muchos conflictos y muchas dificultades sociales que tiene nuestro país. Para reunir estos talentos, MinCultura convoca anualmente a los colombianos a Celebra la Música, una jornada de conciertos gratuitos que se realizan en todo el territorio nacional. La cita es este 23 de noviembre.